En un mundo ideal Siempre en paz y unión Nunca habría mal Rencor ni confusión Lo hemos de buscar Tiene que existir Y quizá me pueda equivocar Pero dentro del corazón Yo sé que lo encontraré Y estará mi hogar Allá en donde estés conmigo Y así ya no habrá dolor Y amanecerá Porque junto a ti Triunfará el amor Todo mi dolor Ha pasado ya Creo en el amor Que nunca morirá Ese mundo ideal Lo haces realidad Si pudieran ver Lo que sentí Felicidad Sabrían que Al fin Triunfará el amor Y estará mi hogar Allá En donde estemos juntos Y así Ya no habrá dolor Y amanecerá Porque junto a ti Triunfará el amor No habrá dolor No habrá dolor No habrá dolor Al fin Al fin Triunfará el amor Y estará mi hogar Y estará mi hogar Allá Allá En donde estemos juntos Y así Ya no habrá dolor y amanecerá, porque junto a ti triunfará el amor, siempre triunfará el amor, siempre. Piú fará el amor, siempre triunfará el amor.